Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Organización Internacional del Trabajo denunció que 10.5 millones de niños en todo el mundo realizan trabajo doméstico en hogares de terceros, en condiciones peligrosas o cercanas a la esclavitud, como es el caso de México. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y justo el organismo publicó su último informe sobre las prácticas abusivas de las cuales son víctimas millones de niños en todo el planeta. De estas, 6.5 millones tienen entre 5 y 15 años de edad, mientras más el 71% son niñitas.